Bueno, es un placer estar participando de esta actividad científica tan importante y educativa organizada por General Electric, de la cual estoy muy agradecido a la organización, a General Electric y especialmente a Rodrigo Sousa, que es un amigo y siempre está apoyándonos. Esta es, voy a mostrar una serie de fotos que es nuestra sala de cateterismo, en la cual hemos incorporado este angiógrafo, que cuenta con casi o la totalidad de los softwares o herramientas a las cuales nosotros nos han cambiado la práctica intervencionista y nos han permitido optimizar la eficacia y seguridad de nuestras prácticas cardíacas y periféricas para nuestros pacientes. Es una sala retroiluminada, muy confortable, pero es este equipamiento que cuenta con los softwares, lo cual nos ha permitido, como ya dije, optimizar nuestras prácticas, sobre todo en el planning, en la guía de nuestras intervenciones cardíacas y periféricas, como a su vez también en el control. Por eso, pero hoy estamos en la semana de la cardiología para General Electric, y por eso el título es, la utilidad o el uso de las herramientas avanzadas, los softwares, en la planificación, guía y control de las intervenciones cardíacas. Y lo vamos a hacer en base a casos didácticos de nuestra práctica diaria de la vida real, en qué nos han ayudado en nuestras prácticas estas herramientas, y cómo vamos a proyectar nuestras prácticas en un futuro. Este es un caso de una paciente de sexo femenino de 73 años de edad, con factor de riesgo cardiovascular y hipertensión arterial, portadora de una fibrilación auricular no valvular, que, como estaba fibrilada, la habían anticoagulado, tuvo un accidente isquémico transitorio en el 2019, que recuperó a dientegrum, su parte motor y sensorial, neurológica, a pesar de estar anticoagulada, vuelve a tener un accidente cerebrovascular en el año 2020, con parálisis fasio brachio crural izquierda, que la recupera totalmente, y luego tuvo, sigue anticoagulada, y tuvo múltiples hemorragias digestivas. Es decir, una paciente con fibrilación auricular, con múltiples accidentes isquémico transitorios, a pesar de estar anticoagulada, y con la complicación del anticoagulante, que son hemorragias. Fue derivada de nuestro servicio para la exclusión de la orejuela de aurícula izquierda, en la cual, cuando nosotros aplicamos nuestra tomografía, nuestro angiógrafo, el angiógrafo nos permite usar una herramienta que es esta, la primera, la reconstrucción volumétrica, y poder apreciar muy bien todas las estructuras anatómicas indispensables para planificar la exclusión de la orejuela de aurícula izquierda, ver su morfología, su orientación, la relación con las venas pulmonares, etcétera, etcétera. Y más allá de hacer unas mediciones, tanto en el eco, en la angiografía y en la tomografía, nos permite guiar la terapéutica, ¿no? Esta terapéutica la iniciamos siempre con la punción transeptal, luego pasamos la vaina de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y lo que hacemos es hacer con el pigtail una angiografía e inmediatamente, en base a una muy buena tomografía, hacemos fusión de imagen. Y hacemos fusión de imagen, si bien contamos con ecografistas de altísimo nivel, muchas veces, y sobre todo para la implantación, independientemente de la selección de los dispositivos que estamos haciendo en base al eco y a la tomografía y a la angiografía, del tamaño del dispositivo, la guía de este procedimiento, realmente la fusión de imagen nos orienta para hacerlo desde el inicio hasta el final, como estamos viendo. Hacemos una angiografía de la orejuela de la aurícula izquierda, fusionamos la imagen y ya nos guía el procedimiento. Y ahí tenemos la vaina en posición y la fusión de imágenes que me muestra en determinado plano la orejuela. Ahí estamos avanzando el dispositivo de cierre, en este caso un dispositivo lambre, que continuamente el catéter y la fusión de imagen nos dice cuál es la posición de nuestro catéter. Ahí estamos con el catéter, comenzamos a liberar muy despacito el dispositivo, abriendo el paraguas y siempre guiando, es decir, siempre orientados en la posición en base, como ustedes ven, la fusión de imagen. Luego seguimos con muy lentamente abriendo el paraguas y con un leve push hacia adelante, que vemos hasta dónde podemos mover el dispositivo, más allá del feeling, podemos ver con la fusión de imagen dónde estamos. Luego vamos liberando completamente este dispositivo, ahí lo empujamos y aquí ya tenemos, hacemos la maniobra del tag test para ver la estabilidad del dispositivo, siempre orientados, como ustedes ven, con la fusión de imagen. Si bien el eco lo guía, la liberación la hago en base a la fusión de imagen, con algunos datos del eco, por supuesto, luego del tag test y de demostrar la seguridad de este dispositivo que no va a embolizar, hacemos los controles correspondientes, aquí angiográficos y una vez hecho totalmente liberado. Este es un claro ejemplo como la fusión de imagen puede, ¿no es cierto?, guiar el procedimiento y con las herramientas previas a la fusión planificar el procedimiento. Respecto a otro territorio como es el territorio valvular, este es un caso de una paciente de 82 años, un paciente de 82 años masculino con múltiples factores de riesgo, con estenosis valvular aórtica severa, muy sintomáticos desde el año 2018, ¿no? Es una válvula aorta tricúspide con buena fracción de eyección y como vamos a ver, uno de los tendores de Aquiles ha sido la necesidad de marcapaso en estos pacientes que ya poner un marcapaso es una nueva intervención y además el pronóstico ya no es el mismo. Este paciente tenía mínimos trastornos de conducción intraventricular, un paciente de bajo riesgo a pesar de su edad y por supuesto la tomografía, que con las herramientas que nosotros tenemos podemos planificar el procedimiento. Muy importante en la tomografía, como vemos, el ángulo, para ver el ángulo de implantación del dispositivo, las alturas coronarias, los ejes, y siempre, ¿no es cierto?, medir a nivel del anillo el diámetro mayor, menor, el perímetro, si es una válvula autoexpandible o el área, si es una válvula expandible, el tracto de salida, la unión sino tubular, la distribución de calcio, etc. Y en base a la anatomía o a individualizar a cada paciente elegimos el dispositivo, en este caso una válvula autoexpansible. Pero claro, el tendón de Aquiles, cuando comenzamos con las válvulas de primera generación, el lic perivalvular, la tasa de marcapaso, la durabilidad, los accesos vasculares y el acceso coronario. Pero, ¿qué hemos hecho con el tiempo para mejorar la tasa de marcapaso de nuestros pacientes? Como vemos acá, es una foto que tenemos el seno no coronariano, el seno derecho y el seno izquierdo. Y en la comisura entre el no coronariano y el seno derecho tenemos al septum membranoso y por debajo de este, el sistema de conducción. O sea que el doctor Gemalgada ideó una técnica de implantación, de implantar las válvulas bien superficiales y altas para que no lleguen a interferir en el sistema de conducción. Y para ello, ideó una técnica de hacerlo en base al seno no coronariano. Este es el método habitual de ver cómo tenemos que poner el tubo en la sala de hemodinamia, en este caso una proyección caudal 12, oblicua derecha 16, para trabajar en base al seno no coronariano, poder implantar alta la válvula y lograr una superposición del seno coronariano derecho e izquierdo. Se llama Casp Overlap Technique. Que con nuestro angiógrafo y las herramientas, hacemos una reconstrucción volumétrica y rotamos la aorta y los senos para lograr la proyección más exacta. Es decir, por un lado el no coronariano y el otro lado la superposición, como ahí estamos viendo, del seno coronariano izquierdo con el derecho. Acá volvemos lo mismo, es una válvula tricúspide y mostramos cómo vamos buscando la proyección adecuada para lograr una superposición del seno coronariano izquierdo con el derecho y dejar libre el no coronariano para hacer un implante guiado por el seno no coronariano. Este es, hacemos lo mismo con otra herramienta en el cual aquí tenemos el plano coplanar y ahí la Casp Overlap o la superposición de los senos. Entonces, también usamos esta herramienta que es muy importante para analizar el grado de calcificación de la aorta, del callado aórtico, de la aorta toráxica descendente, la cual es un predictor muy importante de stroke y de navigabilidad de los dispositivos. Y algo que me interesa muchísimo, que nos ayuda a la planificación, es esta herramienta que me permite definir bien. Primero que es una válvula tricúspide y lo que sí me encanta en este color celeste es cómo esta herramienta me permite ver bien la distribución del calcio, como en este caso el calcio está distribuido en los bordes de la válvula, no en toda la válvula, en el seno ni en el tracto de salida, en el borde de la válvula. Entonces, estamos viendo que vamos a hacer una válvula plastia, como siempre he elegido el balón en base al diámetro derivado del perímetro, pero sabemos que el calcio está en el borde valvar. Y esto es lo que tenemos que lograr en base a la técnica CASP-Overlap y en base a un implante en el seno no coronariano, poner una válvula alta, no baja, para evitar interferir en la conducción interventricular. Bueno, esta es la cinecoronariografía, es un paciente con ateromatosis que no necesitó ningún tipo de intervención previa y aquí estamos, y esta es la ayuda de esta herramienta, conseguir bien esa proyección de CASP-Overlap, de aislar el seno no coronariano y del lado izquierdo, la superposición del derecho y el izquierdo. Una vez lograda la proyección, elegimos el balón, hacemos un marcapaseo rápido y hacemos una modificación que yo ya sabía que la distribución del calcio en este paciente estaba en el borde valvar. Buena valvuloplastia, buena modificación del escenario cálcico y empezamos un implante alto. Ahí estamos pintando, gracias a la proyección que identificamos con la herramienta del angiógrafo para hacer la técnica de CASP-Overlap, ahí estamos viendo el seno no coronariano. Entonces, para hacer un implante bien alto, miren qué superficial está hecho este implante, ahora lo que hacemos es hacer un flaring, luego del flaring, y una vez que estamos bien seguros de la posición, hacemos a 180 por minuto el marcapaseo, liberamos la válvula hasta un 80% y chequeamos en qué posición estamos. Bien shallow respecto al seno no coronariano, bien shallow, bien superficial, estamos contentos con el nivel de implante y la vamos liberando muy despacito a la válvula. Ya hoy en día estamos haciendo incluso fusión del anillo para la liberación de los dispositivos valvulares. Entonces, una vez liberada, controlamos con angiografía, tenemos un muy buen resultado, el eco no revela ningún tipo de leak, el gradiente es perfecto, un muy buen resultado, y esto es lo más importante, que nos ayuden las herramientas a encontrar la principal proyección para hacer un implante bien alto y nos permiten esto, evitar producir una alteración en el sistema de conducción y este paciente ni se modificó el electropos, no necesitó marcapaso permanente. En estos primeros casos, y para chequear lo que estábamos haciendo, esto es al mes, no leak, y un gradiente pico de 5 milímetros de mercurio. Con nuestras herramientas también lo que hacemos es procesar las imágenes y evaluar a ver cuán superficial lo pusimos a los dispositivos, y aquí podemos ver imágenes muy bonitas en donde vemos una mínima protusión en el tracto de salida y apenas en el septum membranoso. Estas son imágenes de corte axial en el cual nos permiten evaluar muy bien cuánto se expandió la válvula, la relación con la unión sinotubular, con los senos, con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la forma que ha adoptado. Y esta herramienta nos permite también lo mismo, a ver cuál fue el comportamiento de la válvula, la relación, si logró expandirse bien, el shape, la forma que adoptó y su relación con el calcio, como vamos a ver a continuación en otro caso. Pero esto es lo más importante, ver el endpoint de esta técnica de CASP overlap. Vemos, como aquí estoy señalando, un implante bien yellow, o bien superficial respecto del seno no coronariano, que es lo que importa, para no interferir en el sistema de conducción. imágenes muy bonitas, como aquí terminamos de mostrar en este caso, cuán superficial fue el implante, guiado por la proyección más adecuada del tubo, gracias a las herramientas que nos permiten, no solo reconstruir en forma volumétrica, el anillo del tracto de salida, y la aorta ascendente, sino que también determinar cuál es la mejor proyección. Este es otro caso de un paciente de 76 años, muy obeso, 140 kilogramos, con antecedentes de hemorragia cerebral, y un aneurisma cerebral tratado, muy sintomático por una estenosis valvular aórtica severa, con buena función ventricular, y este electro que no tenía ningún trastorno de conducción previo, altísimo riesgo de mortalidad quirúrgica, y que con este escenario anatómico, muy desfavorable por el calcio, que ya se veía en la tomografía convencional, mucho calcio en el anillo, pero sobre todo con una gran protusión de un diente de calcio, una daga en el tracto de salida. Entonces, la utilización de las herramientas nos permiten orientarnos y planificar cómo vamos a abordar estos escenarios. Esta es una reconstrucción volumétrica, donde nos permiten ver el diente de calcio que protuye, ¿no es cierto?, en el tracto de salida, y que es un predictor, no sólo de trastornos de conducción intraventricular y de marcapasos, sino también del ICC. Entonces, aquí hacemos la reconstrucción, una de las herramientas del angiógrafo nos permite hacer este video y esta visualización de la distribución del calcio y del diente, pero mucho mejor y con más nitidez esto. Que a mí me encanta esta herramienta porque sustrae todos los tejidos y me muestra el calcio en su total forma, ¿no? Entonces, esta es la daga y esta es la distribución del calcio, no sólo en los bordes de la valva, sino también en la valva. A mí es una herramienta muy importante para saber cómo voy a abordar este caso, cómo voy a elegir el tamaño del balón si tengo que predilatar y a qué me voy a afrontar cuando realice esta intervención, ¿no? Ahí vemos un claro diente de calcio produciendo el tracto de salida. Bueno, medimos también los ángulos de implantación, las alturas coronarias y todo esto que nuestro equipo hace todo este planning también. Esto está hecho en base a la tomografía y seleccionamos el dispositivo y vemos los nodos de calcio en el anillo y nuevamente por el programa convencional, el OROS u otros programas, vemos cuál es el ángulo, pero sobre todo la herramienta de nuestro angiógrafo nos permite esto que es más exacto, que es la reconstrucción volumétrica y planificar un ángulo más exacto de aislar el seno no coronariano y superponer cast-overlap del coronariano izquierdo y derecho, ¿no? Un implante bien alto, que es lo correcto, este paciente desde el punto de vista angiográfico no presentaba lesiones significativas, aquí en el momento del implante volvemos a chequear la proyección gracias a la herramienta vascular que disponemos, ahí tenemos, estamos en el seno no coronariano, vamos a realizar el cruce hacia el ventrículo izquierdo, luego chequeamos cómo está cargada la válvula, en este caso un auto expandible, hacemos una modificación de ese terreno cálcico que era mucho cálcico, que no se ve tanto en la en la inqueografía, un paciente muy obeso, luego de predilatar, iniciamos el implante como lo estamos describiendo, en base al seno no coronariano y bien alto, bien yalo, estamos liberando ahí con marca paseo a 180 hasta el 80% de la válvula y chequeamos la posición, una vez que estamos contentos liberamos la válvula y obtenemos un muy buen resultado en términos de no trastornos de conducción y no LIC moderado a severo, es un paciente que quedó con un muy buen resultado, un LIC trivial, o prácticamente me decía el eco que no lo toma ni como que haya visto ningún tipo de LIC, y esto, sin ningún tipo de trastorno intraventricular, miren el pre, miren el post, el post con algunas estracítoles ventriculares, pero este paciente tampoco requirió marca paseo. Nuevamente, le hicimos el follow up, y cuando le hacemos el follow up, vemos cómo se expandió esta válvula y sobre todo lo que nos preocupaba la relación no solo con la unión sino tubular, con los senos, sino con ese diente de calcio, ahí estamos viendo la relación con los osteocoronarios, con las valvas nativas previas, y la relación ahí de la válvula con los dientes de calcio, los nódulos de calcio, tanto en los senos como en el anillo, y ahí estamos viendo cómo se comportó con el anillo, pero imágenes más bonitas son estas, esta herramienta que es la que me permite ver el grado de calcificación, también me permite reconstruir cómo se comportó la válvula, y ahí vemos la relación de la válvula con el calcio, es una válvula que expandió muy bien, ahí vemos el calcio por fuera, son imágenes realmente muy bonitas, ahí vemos el diente de calcio o la daga de la cual estábamos hablando, y ahí vemos cómo se expandió muy bien con una buena forma, solamente en el diente de calcio, y en esa parte inferior una ligera su expansión, pero que no altera la función supranular de la válvula, y además permitió un adecuado sellado, ¿no? Miren qué imagen bonita, esta herramienta que nos permite ver cómo se expandió esta válvula. La misma herramienta, ¿no es cierto?, en otra tonalidad, que permite evaluar exactamente lo mismo, y aquí vemos, en relación al seno no coronariano, qué superficial está el implante, apenas tocando el diente de la daga, o en contacto, pero que no produjo ni interferencia en el trastorno de conducción, en el sistema de conducción, ni tampoco quedó lig en este caso. Respecto de válvula mitral, este es un paciente de sexo femenino, 79 años de edad, con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, que había tenido una cirugía de reemplazo valvular mitral, una válvula biológica número 27, más cirugía de revascularización miocárdica con puente venoso a coronaria derecha y a circunfleja en el año 2011. Esta paciente tuvo múltiples internaciones, más de 10 por insuficiencia cardíaca descompensada, las últimas dos en el 2018 y en el 2019, y por supuesto con muy mala calidad de vida, prácticamente con disnea paroxística nocturna y a mínimos esfuerzos. Este es el electro previo de la paciente, que tenía la paciente, y la conclusión en el eco es que tenía una insuficiencia mitral severa sobre la prótesis biológica que estaba generada, imágenes móviles que sospechaban panus o vegetaciones, en realidad resultó ser una desintegración de su valva con difunción diastólica, hipertrofia ventricular izquierda e hipertensión pulmonar severa. Un euroscore altísimo, ¿no? Y cuando analizamos la tomografía, hicimos la reconstrucción para ver bien la estructura metálica de esa válvula biológica y su relación con el ventrículo y sobre todo con el tracto de salida, ¿no? Estas son reconstrucciones volumétricas para poder analizar la relación de la estructura metálica de la válvula biológica y poder hacer una estimación en base a los ángulos y en base a la relación con el tracto de salida. Acá la estamos viendo más claramente. Vemos que tiene un buen ángulo y un bajo riesgo de oclusión del tracto de salida. La medimos muy bien para evitar la embolización de la válvula que íbamos a poner y también orientarnos muy bien para lograr un 80% del lado ventricular y evitar el infolding de la válvula previa. Aquí estamos viendo en un corte axial la válvula quirúrgica biológica, lo cual nos permitió hacer las mediciones adecuadas. Y si bien no voy a mostrar las imágenes de fusión, esto es ahí en ese anillo amarillo es lo que nosotros habíamos graficado para fusionar las imágenes en el angiógrafo y realizar el implante guiado con la fusión. Lo que hicimos en este paciente, bueno, este es el eco, ahí está una valva mitral que ahí vemos que está deflecada, desintegrada, como vemos una insuficiencia mitral masiva. Y lo que hicimos en este paciente, ahí ver la estructura metálica que le habíamos analizado muy bien con la tomografía, la punción transeptal, guiada por eco, aunque actualmente estamos viendo y sobre todo en las orejuelas y demás, funcionando la tomografía para orientarnos en la punción transeptal. Ahí pasamos a la aurícula izquierda, luego lo que hicimos fue dilatar el seno con un balón, un balón de 8, y luego esta válvula que es balón expandible, la fuimos posicionando para realizar un valve in valve mitral. Lamentablemente no tengo la imagen de la fusión, que era ese anillo amarillito, pero en este caso nos guiaba muy bien, hay válvulas biológicas, quirúrgicas que no se ven bien, pero en este caso la estructura metálica nos guiaba muy bien también el procedimiento, entonces orientamos bien la válvula, lo que hacemos es iniciar un buen marcapaseo para comenzar a inflar y a realizar el implante, de esta válvula que tenía una insuficiencia mitral severa. Ahí estamos realizando el implante, luego de realizar el implante hacemos el control angiográfico y es un paciente que quedó sin nada de insuficiencia mitral, y sin leak tampoco. Acá vemos el resultado del eco que es fantástico y esta paciente hasta hoy en día ha evolucionado favorablemente y en forma fantástica. Las reconstrucciones de la tomografía en el control POS para ver el comportamiento de la válvula que pusimos respecto del tracto de salida, muy bien, como vemos no hay obstrucción del tracto de salida, que ya habíamos medido el gradiente en su momento, estas imágenes también bonitas, de la no interferencia en el tracto de salida, una válvula que quedó muy bien implantada y aquí estamos viendo la relación y la expansión respecto de la válvula biológica quirúrgica que tenía el paciente. Más imágenes para poder apreciar y evaluar la posición, la relación con el tracto de salida y el grado de expansión de la válvula que pusimos en este paciente. Respecto del terreno coronario para ir finalizando, hay dos herramientas de gran importancia que es el Sten-Bessel-Bis y el Sten-Bis que nos permiten guiar y evaluar el resultado final de la implantación de los Sten en términos de expansión y también de arquitectura de los Sten y sobre todo de gran utilidad en las bifurcaciones o en las trifurcaciones. Este es un paciente de 81 años, masculino, con múltiples factores de riesgo, que es interno en nuestra institución por angina inestable de alto riesgo. Aquí vemos que ingresa con un supra desnivel en ABR y un infra desnivel difuso, lo cual ya nos hace sospechar clínicamente de un tronco, con el tratamiento médico responde muy bien y estabiliza, como vemos acá, se estabiliza el desnivel del segmento CT. Esta es su coronaria derecha, ateromatosas sin lesiones, y esta es su coronaria izquierda, donde ya vemos una lesión radiolúcida significativa de tronco distal que compromete el origen de la arteria descendente anterior. Acá la estamos viendo bien. Una lesión distal de tronco compromete el origen de la arteria descendente anterior, una lesión crítica de un importantísimo ramo diagonal precoz y una lesión crítica hostial que viene del tronco distal de la circunfleja. Es decir, una lesión de trifurcación. El ramo diagonal discutimos mucho si era un ramo diagonal trifurcado, una bicetriz o una diagonal precoz. Y gracias a realizar el AIBUS vimos que era una diagonal precoz. Pero estábamos enfrentados a una lesión de trifurcación que en este caso es A3 en la clasificación porque es una lesión que está en el tronco y que compromete el origen de un ramo diagonal, la descendente anterior y el ostium de la circunfleja en donde la estrategia planificada era pasar una guía a la DA, a la CX, a la diagonal, en modificar la placa con un balón para mejorar la perfusión y la estabilidad del paciente del tronco a la DA, del tronco a la CX, del tronco a la diagonal y por supuesto hacer una técnica de doble nano crash con dos stents en la diagonal, la circunfleja, hacerle el crash, implantar el stent en la diagonal, en la circunfleja, hacerle el nano crash con un balón del tronco a la DA, poner un stent del tronco a la DA y por supuesto hacer un triqui sin final con una técnica de pot para lograr un buen resultado en la trifurcación, ¿no? Dibitina no crash con pot, ese es el nombre que le puse a esta técnica, ahí no voy a dar el paso a paso porque es un caso muy largo, pero sí mostrar lo más importante, ¿no? Lo abordamos rápidamente con tres guías, fuimos predilatando la DA, la diagonal, la circunfleja, como dije en la estrategia y una vez que hicimos la predilatación hicimos AIBUS, muy importante porque ahí cuando lo comparamos el QCA con el AIBUS absolutamente nada que ver, las mediciones y el AIBUS es muy importante para evaluar la característica de la placa, el diámetro del vaso y elegir bien los stents, ¿no? Tanto de la DA, tanto de la diagonal como de la circunfleja. Entonces, ahí está, no vamos a dar el paso a paso pero están los dos stents, uno en el ramo diagonal con ligera protusión hacia la DA, otro en la circunfleja con ligera protusión hacia el tronco, se van implantando los dos estén en forma secuencial, una vez implantado inflamos el balón del tronco a la DA para hacer el nano crash, luego ponemos el stent del tronco a la DA y una vez implantado hacemos el primer stent bis para ver la arquitectura del stent y el grado de expansión y subexpansión del stent. Como ahí podemos ver, retiramos el balón un poquito para hacer el flaring del ostium, altísimas atmósferas, 20 atmósferas y aquí podemos ver cómo modificamos con la post dilatación de la derecha a la izquierda y gracias al stent bis la arquitectura del stent del tronco a la DA. Acá estamos haciendo el tri-kissing balón y como sabemos terminamos con el POT que es Proximal Optimization Technique ya que el kissing balón produce una deformación de los struts opuestos a la carina de la bifurcación y puede producir mala posición de la parte proximal del stent. Entonces ahí con un balón mayor, en este caso de 5, milímetros de diámetro antes de las dos carinas hacemos el POT y este es el resultado muy bonito de esta trifurcación. Hemos modificado la técnica de bifurcaciones y aquí está angiografía, aibus y stent bis en donde podemos ver claramente acá y estas son imágenes realmente muy bonitas la primer carina del ramo diagonal con la de A que esta es la carina en la primera imagen de aibus que es muy importante está centralizada la carina no está desplazada y acá la vemos en el stent bisperfecto la primer carina del stent y del nanocrash entre la diagonal y la de A la segunda carina que es entre la circunfleja y el tronco y la de A centralizada aquí la podemos ver también y después el tronco pero miren que bonito esto también y que si bien lo podemos ver en el aibus es muy complementario el stent bis este es el stent de la que va del tronco a la descendente anterior siempre lo elegimos en base al diámetro de la descendente anterior por la conicidad de las bifurcaciones aquí este es un stent de 4.5 pero este mismo stent de 4.5 aquí en la de A proximal hostial con un balón de 5 lo llevamos a 5 miren como el mismo stent 4.5 miren el diámetro que logramos en el tronco respecto de la de A proximal y miren la arquitectura los struts un poco más abiertos pero no desintegrados con buena expansión y todo esto nos permite nos lo muestra el stent bis ¿no? un último caso muy didáctico también una paciente de 56 años femenina con factores de riesgo hipertensión arterial estrés portadora angina crónica estable en clase funcional 2 que progresó a clase funcional 3 4 esta es la coronariografía una coronaria derecha ateromatosa sin lesiones y una coronaria izquierda en donde podemos ver que el tronco la circunfleja y el ramo marginal están muy bien pero vemos que la arteria ascendente anterior tiene una clara lesión crítica excéntrica segmentaria verdadera de bifurcación que con 1-1-1 compromete el ramo principal y también el origen de la diagonal de una lesión muy crítica pasamos una guía a la no voy a mostrar todo el paso a paso pero si lo más importante que es la guía en el vaso principal a pesar de la lesión previa a la diagonal ser muy crítica tratamos sobre todo los medios de lograr pasar esta guía si no modificamos la placa del vaso principal para pasar una vez que tenemos las dos guías hacemos kiss sin balón ya lo hicimos el kiss sin balón no lo muestro y tenemos bien modificada la placa y hacemos una técnica que se llama sky inverted que la voy a explicar en próximos meetings es nueva aquí estamos implantando un stent que habitual no lo hacemos pero es muy distal una lesión muy crítica en la arteria y vemos en el stent bis que tenemos una zona central el stent bis es fundamental no usamos ya tenemos mucha confianza en el stent bis sobre todo en esta lesión distal que rara vez las tratamos debido a la proyección se mostraba muy distal si nosotros hacemos una proyección oblicua anterior derecha era más medial que tan distal como la vemos ahí pero la razón es esta que controlamos el resultado y vemos que el stent bis nos está mostrando que hay una zona central no bien expandida entonces ¿qué hacemos? la hacemos una post dilatación con mucha cautela porque es muy distal en la arteria y controlamos y vemos como logramos el nuevo stent bis nos muestra que mejoramos en esa gran carga de placa y seguramente una lesión fibrótica dura mejoramos la expansión del stent esta es la utilidad de esta herramienta ver cómo queda finalmente la arquitectura del stent y si expandió bien o no y por supuesto guiar en las bifurcaciones el tratamiento de las mismas por ejemplo nosotros en esta nueva técnica que estamos haciendo no queremos que haya protusión del stent en el vaso principal entonces bueno aquí podemos ver la angiografía a veces es muy limitada para ver la posición tenemos que mejorar las proyecciones pero hacemos esto un stent bis el stent bis está bien pero una herramienta mucho mejor para ver cuánto protuye el stent en la luz del vaso proximal es el stent bis entonces acá le hice un stent bis y miren que bonito yo creía que estaba con el stent en la carina y no estoy mucho antes que la carina acá el stent bis me muestra claramente que el stent está muy metido en el vaso y no está en la carina lo podemos apreciar en la angiografía sí pero mucho mejor y más exacta con el stent bis entonces posicionamos mejor y hacemos el implante del stent en el ramo diagonal luego hacemos el stent bis y ahí nos muestra cómo está expandido el stent en el ramo diagonal lo que hacemos es para ver si lo pusimos como queríamos no tanto en el vaso inflamos el stent el balón en el vaso principal si estuviera metido le hacemos un nano crash o crash y miren esto stent bis luego de la dilatación y no no hemos aplastado la estructura esto es lo que quería ¿no? un stent sin estar aplastado en la estructura en el vaso diagonal vamos a poner el stent en el vaso principal lo implantamos a altas atmósferas aquí lo habíamos posicionado implantamos el stent en altas atmósferas y esta ahora viene una imagen muy bonita que es el stent bis esto es yo creo que para bifurcaciones es una herramienta crucial por lo menos me ha permitido progresar mucho en estas técnicas de bifurcación porque miren que bonito estamos viendo el stent de la diagonal y como queríamos no protruyó nada nada en la luz principal del vaso principal y tenemos el stent del vaso principal ¿no? que ahora nos quedó solamente una capa para recruzar a esto apuntamos con nuestra nueva técnica de bifurcación entonces ¿qué hacemos? hacemos el control angiográfico vamos con una guía para recruzar a través de una sola capa no a través de tres capas como es en el micro crash o en el nano crash o en el crashing dependiendo del grado de protrusión del stent en el vaso principal y una vez que cruzamos vamos haciendo una dilatación a 20 atmósferas uno a uno con un balón en el ramo diagonal ahí lo chequeamos miren que bonito ya no pasa el metal del stent principal por el ramo diagonal lo abrimos y estamos centralizando la carina miren esta imagen del stent bis ¿no? es muy bonita y luego inflamos un balón a máxima atmósfera en el ramo principal nuevamente stent bis bien es una invertida y perfecta la carina bien centralizada y los el ostium de la diagonal bien abierto sin metal pero no hay metal protrusendo en el vaso principal y hacemos un kissing a 6 atmósferas para dejar centralizada la carina y luego por supuesto como hablamos el pot el pot final con un valor muy de mayor diámetro que el que el stent de la dea miren este es el stent que quedó con más diámetro proximal al diagonal que distal y nos muestra el resultado del pot fíjense el stent bis nuevamente es decir nos muestra la arquitectura el diámetro final logrado pero sobre todo la arquitectura que logramos en esta bifurcación por supuesto la angiografía final ¿no? de esta bifurcación con un resultado muy bonito y sin protrusión de metal y ni superposición de capas de metal del stent de la diagonal en el ramo principal guiado por y chequeado por esta herramienta para mí fundamental el stent bis también como hoy les mostré el stent bis para posicionar el stent del ramo colateral bien cercano a la carina bueno muchas gracias por poder compartir nuestra experiencia en la utilidad de las herramientas de nuestro angiógrafo de nuestro software para planificar para guiar para controlar nuestras terapéuticas en el día de hoy hemos hablado del territorio estructural y coronario cardíaco y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar participando en esta actividad científica tan importante organizada por General Directo